Mala Tomé decisiones malas Pero cuando caí me levanté Hacer lo que me ven que engana Pasta de energía mala Vivir a la charba mala Hasta que hable una bala Tengo a la María Moreno que quita lo malo Y ahorro la mala Que existen mujeres malas Y muchas tienen razones Para no creer en nada Que a veces la vida es mala Para que aprendas a amarla Aprendes que a conducirte que si chocas Sabes que puedes soñarla Me gusta el pie o la mierda Se te pongo en mi pelo Después no se quiere mal No te voy a hablar Digo recuerda Que yo soy su perejo Que no lo quiero aceptar No lo voy a negar No busques lo mío o el mío Con lío y frío sombrío Que es la vida mala Donde tu palabra es un documento Firmado por la misma bala Muchos caen a mis pies Pero a mí no me tocan ni con ganas Si ellos me tiran se jodan Se la acaba Si ellos me quedan Dúas No vengan cuando tenga dos Que te piensan dos Son Estas Todas ya se que me entrego Tengo 32 Mala Tome decisiones malas Pero cuando cae y me levanten Es lo que me venga en gana Tanta de energía mala Vivir a la yerba mala Hasta que hablo una bala Tengo las mares morenas que quitan Lo malo y abordó las malas La existen mujeres malas Y muchas tienen razones Para no creer en nada Que a veces la vida es mala Para que aprendas a amarla Aprendes que a conducirte que si choca sabes que puedes soñarla Me gusta que hablen mierda Se te pongan mis palos después no se quieren margar Antes de hablar Digo recuerda Que yo soy su padre aunque no lo quiero aceptar No lo puedo negar